La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 verso 20 Jesús dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo La reflexión de hoy se titula, Conocer a Dios Este es el testimonio de Susan Todas las religiones pretenden brindar la felicidad Un día quise conocer a Dios y empecé a estudiar varias religiones Pero para mi mayor asombro, ninguna pudo asegurarme la paz interior La Biblia me enseñó que las religiones no pueden proporcionar esa felicidad Esto solo puede hacerlo un contacto personal con Dios Para tener una relación con una persona es necesario conocerla La única forma de conocer a Dios es leyendo su palabra en la Biblia Por medio de ella Dios nos habla y nos invita a acercarnos a Jesús Quien declaró, yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Juan 14, 6 Él también dijo, de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Esto significa que en lo más profundo de nuestro ser Debe producirse un acontecimiento extraordinario ¿Cuál? Incluso si somos personas honestas Debemos sentir el peso del pecado que está en nosotros Y mirar hacia el Salvador Entonces, el Espíritu Santo opera un milagro maravilloso En nosotros, dándonos una nueva vida espiritual Cuando conocí a Jesús, reconocí mi estado pecaminoso Y le pedí perdón por mis pecados En ese momento, recibí la vida eterna Mi amigo, el testimonio que acabamos de compartir Nos pone en guardia contra el engaño de las religiones y sectas humanas Jesús dijo, mirad que no seáis engañados Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo Y el tiempo se acerca Más no vayáis en pos de ellos Lucas 21.8 La buena semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico Y una corta meditación que le acompañarán en su jornada Dios le bendiga